Peruana Llegó a su raza la galencia de su valor Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coata en su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas ante la muerte de Aya Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú